Hoy tenemos Arborigen con nosotros, a Bastian, y vamos a quitar este lanto se quito. Vale, pasame esa cuerda roja y le ato el culo. Voy con esta, ¿vale? Si quieres irte a la farola y le das media vuelta. Muy buena. Bien, ¿no? Va por aquí. Bien. 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 Lo dejo por aquí, a lo luego ya. ¿Dónde hay más? Aguantan ahí, ¿eh? Aguantan ahí, ¿eh? Aguantan ahí, ¿eh? Vale, lo traigo para acá Tengo un segundo ¿Baja así? ¿Baja así? Es lo que tiene, no hay más Si se rompe no es mi culpa Digo si se rompe la rama, no si se rompe el tejado Si se rompe la rama Esta está... Va por ahí eh Ahí está Vale A ver ¿Tenemos? Vale Espacio ahí que están cruzando las cuerdas Vale Vale ¿Todo bien? Por aquí todo bien Bueno Bueno, pues ya se han quitado todas las ramas Queda el fuste Está muy pegado Y limpiar el tejado Así que nada Así que nada, vamos a ello ¿Ahí te vale? Lo tenemos Esto me da un poco de cosa a lo que esté enganchado, ¿sabes? Esto me da un poco de cosa a lo que esté enganchado, ¿sabes? No 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 Sí No 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 a ver dale ten cuidado si, si, dale si, dale